Muy buenas tardes a todos y todas las vecinas y vecinos de Las Heras. Quiero en primer lugar agradecerle al Intendente de Marcos Paz, también a Ricardo Curuchet y obviamente a quienes nos acompañan hoy de Marcos Paz porque por el COVID no nos puede acompañar, pero la verdad es que Marcos Paz, Las Heras, Lobos, Navarro, Luján, Mercedes, lo que llaman el tercer cordón y en realidad es ese interior que abraza al conurbano que vive con la tranquilidad del interior pero que quiere tener servicios que los conecten y el tren nos une, hoy nos une internet y la conectividad tecnológica, nos unen las rutas, los caminos, pero el tren también nos une. Y cuando Martín recordaba o contaba la anécdota de Javier yendo a la Universidad de Morón desde acá en tren a estudiar, que se le hizo largo la carrera, la verdad es que lo que de alguna manera contaba es la historia de miles de vecinos argentinos, de nuestro interior de la Argentina, que su posibilidad de trabajar, de estudiar, de visitar a su familia o de vacacionar dependía del tren. El tren nos une a los argentinos. Y cuando la Argentina empezó a apagar, a apagar esas venas y arterias que recorren nuestro país, empezó a apagarse en términos de producción, en términos de desarrollo, en términos de conectividad. El famoso ramal que para, ramal que cierra, que dejó a la Argentina sin un montón de vías ferroviarias, pero también el Estado retirado de esa inversión que representa el poder conectarse, fueron aislando al interior de la Argentina y al interior de la provincia. Y hoy a la mañana, hablando con el Presidente, que también está aislado como Curuchet, hablábamos de la necesidad de unir a los argentinos, no solamente desde lo simbólico, sino desde lo real, desde lo físico, desde lo logístico. Porque, en definitiva, cada estación que deja de ser un museo porque vuelve el tren, cada estación que deja de ser un predio abandonado en el medio de un pueblo, de una ciudad porque vuelve el tren, no es ni más ni menos que la recuperación de la vida y de las oportunidades de miles y miles de argentinos. Ayer poníamos en marcha, como contaba Alexis, trenes seguros, porque nada más importante que además de que subamos a los argentinos al tren del crecimiento, al tren de la unidad, que lo hagamos cuidándolos y de manera segura. Y este desafío de seguir invirtiendo, hoy para esta obra mil millones, porque son obras caras, de esas que no se ven, pero que cambian la realidad y cambian las vidas. Esas obras dependen de que tengamos la capacidad de poner el esfuerzo de los impuestos de los argentinos al servicio de la inversión, al servicio del crecimiento, al servicio de la generación de empleo, al servicio de la Argentina como instrumento de desarrollo para los argentinos en la idea de un país que crece. Con el tren crece la capacidad de traslado de nuestra producción, con el tren crece la capacidad de estudio y traslado de nuestros estudiantes, con el tren crece la posibilidad de el traslado entre ciudades de nuestros trabajadores. Y la inversión en infraestructura de transporte, en infraestructura ferroviaria, depende centralmente de que el Estado sea un Estado fuerte que asuma la responsabilidad de invertir. Y como bien decía Alexis, estamos en un contexto en el cual Argentina se juega sus próximos años de crecimiento. Heredamos una deuda impagable, irresponsable. Reestructuramos la deuda privada. Estamos ahora en pleno debate alrededor de la posibilidad de nuestro país de pagar creciendo, porque los muertos no pagan. Y para poder pagar necesitamos crecer, vender trabajo argentino al mundo, generar nuestros dólares, pero además generar inversión que permita el desarrollo de la Argentina. Javier es un hincha del desarrollo de su ciudad. Un día con la terminal, otro día con las obras de viviendas, otro día con la planificación de terrenos, con la obra de cloacas, con el tratamiento de lo que es los residuos, con las estaciones, con los apiaderos, es un hincha de las heras. Y muchos intendentes y argentinos que viven en el lugar que aman, no quieren perder su arraigo. Cuando el Estado no va a las heras, muchos se tienen que ir de las heras. Cuando el Estado no va al interior y no invierte y no iguala para arriba, muchos tienen que abandonar sus ciudades. Queremos a argentinos que nazcan, que crezcan, que se desarrollen y mueran en su lugar con las mismas oportunidades. Eso es inversión pública. Para eso hace falta tener un Estado potente. Para eso hace falta decidir que más importante que beneficiar a quienes timbean financieramente es beneficiar a los argentinos de a pie que necesitan crecer, desarrollarse y morir en sus ciudades. A eso los invitamos, a trabajar para unir a los argentinos en la idea de que creciendo podemos ser un país que cumpla con sus compromisos. Muchas gracias.